Desde esta silla se supone que Felipe II observaba la construcción de su monasterio del Escorial, que cuatro siglos más tarde era declarado Patrimonio de la Humanidad. En aquella época no había una política de preservación de estas maravillas, pero hoy en día sí. Y gracias a ello España es el segundo país con más patrimonio de la humanidad del planeta. En concreto son 44 los bienes culturales, monumentos y espacios naturales que la UNESCO ha reconocido de nuestro país. Nuestro viaje comienza a tan solo 50 kilómetros de Madrid. Allí se encuentra el Real Monasterio del Escorial, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Cada año recibe más de medio millón de visitantes. Luego les vamos a contar quiénes son los inquilinos de estos casi 35.000 metros cuadrados. Pero ahora vamos a conocer a Juan Ignacio Cuesta, un estudioso que conoce todos los secretos del Escorial. Y lo haremos como Felipe II, desde las alturas. Las dimensiones del monasterio son absolutamente espectaculares. Ocupa unos 35.000 metros cuadrados aproximadamente, donde se reparten las cuatro torres principales, que son la del Cierzo, de las Damas, la del Norte y la del Jardín. Luego tiene el Cimborrio y los dos campanarios y forman en el interior unos cuarteles. Uno de ellos pertenece a la clausura de los monjes y al colegio actualmente de Alfonso XII. Felipe II quería que el Escorial fuera un panteón donde descansasen todos los reyes de España. El último rey en encontrar reposo en el monasterio fue Alfonso XIII, cuyos restos regresaron a España en 1980. Terminado el funeral, el féretro de Alfonso XIII es trasladado al panteón del monasterio. El rey madrileño descansa por fin en su tierra, junto a sus padres y antecesores en la corona de España. Quedan dos lugares, uno está destinado lógicamente a Juan Carlos y otro está destinado a Sofía, a su mujer, y posteriormente no sabemos qué será porque ya no hay sitio para más reyes allí. Hoy día todo el mundo puede ver el monasterio por dentro y lo puede visitar, pero en época de su fundador no podía entrar más que él y sus monjes, y si acaso alguna personalidad, nadie más. Y así fue durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta el siglo XX. Solamente visitarlo permite que uno pueda comprobar que estamos ante una de las grandes maravillas que el hombre ha concebido con su tesón, con su esfuerzo y desde luego con su dinero. Lo más extraordinario del Escorial no es que sea el monasterio real más grande de España, sino que además está habitado desde hace 450 años. Nos adentramos en la parte privada del monasterio, cerrada al público general. Solo las personas que habitan estas paredes conocen sus misterios. Pero, ¿quiénes viven en este monumento considerado durante años la octava maravilla del mundo? Somos unas 100 personas las que vivimos aquí. Los niños de la escolanía, que son los que cantan en el coro, en la basílica. Después hay una serie de estudiantes de teología y después está la comunidad propiamente dicha. Los que somos sacerdotes y que atendemos directamente toda la organización y todas las labores de este monasterio. El Padre Prior nos lleva a contemplar las mejores vistas del monasterio desde la Torre de la Botica. Somos afortunados porque al estar en una zona privada no pueden ser disfrutadas por los visitantes. Yo todas las mañanas cuando me levanto, abro mi balcón y veo esto mismo. Y es una gozada disfrutar con esta vista en Escoria. En el año 1885, los agustinos hicimos cargo del monasterio de Escuela. Pero somos freiles viviendo en un monasterio. Pero nos movemos mucho hacia afuera porque esa fue la finalidad de las órdenes mendicantes. De estar en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. El vivir aquí te hace desentrañar el alma verdaderamente del monasterio. Hay que vivirlo, estar aquí y gozar de esto. Y es, ya digo, un privilegio y una gozada poder vivir aquí. En esta Basílica se han casado gente importante y gente no tan importante. Hay de todo. Una de las bodas más sonadas ocurrió en el año 1970. Rocío Durcal y Junior cedieron el Siquiero ante cientos de asistentes. Luce un vestido de línea princesa, manga larga y estrecha, falda ebacé y cola que parte de la cintura. En la confección del velo se emplearon más de 40 metros de tul. Un último requisito. Contrayentes y testigos firman el acta matrimonial. A los recién casados todo el mundo les desea toda clase de aventuras. En las bodas que se celebran en la Basílica del Escorial, uno de los momentos más esperados es la actuación del coro de la escolanía. Medio centenar de niños conocidos en el mundo entero por sus virtuosas voces. Pero lo que no es tan conocido es que esos niños viven junto a los frailes dentro del monumental monasterio. ¿Quiénes son? ¿Qué cualidades tienen? ¿Cómo son escogidos estos niños? Para que un niño acceda a la escolanía tenemos un proceso de selección. Nosotros primeros visitamos un montón de colegios, se seleccionan una serie de chavales, los cuales son invitados a unas pruebas aquí dentro del monasterio. Los chavales todos ellos tienen pues grandes cualidades, tanto para el estudio como para la música, porque es muy exigente la vida en la escolanía. Ellos tienen un horario muy cargado y bueno, pues son muy felices, pero tienen mucho trabajo. Y no todos los niños pues valen para ello. Buenas tardes. Aquí os presento a los niños más pequeños de la escolanía. Estos han llegado hace 15 días y ya los habéis escuchado cantar. Aquí estudian solfeo y se preparan para poder unirse al coro. Los niños recién llegados reciben sus primeras clases de música. Con el tiempo los mejores formarán parte del coro y cantarán por medio mundo. Solo ellos conocen el esfuerzo que hacen para mantenerse en el coro. Nosotros todos los días hacemos una hora de ensayo y ahí el fin de semana hacemos dos horas o incluso algunas veces más. Y también dedicamos bastante tiempo al estudio. Es bastante disciplinado, pero se aprende mucho. Y aquí la música pues es lo que más hay. Yo llevo nueve años aquí y la verdad es que no era consciente de que pues vivo en un sitio que es patrimonio de la humanidad y la verdad es que si lo piensas es algo así como Dios mío, sale aquí en el libro de lengua, en el escorial y no sé, es una experiencia la verdad. Ya hemos conocido cómo viven los habitantes de este monumento creado por el hombre. ¡Ok! ¡SUSABLO! ¡ILO! ¡SUSABLO! Gracias por ver el video